Familiares de dos jóvenes detenidos por la Policía Nacional denunciaron este martes que sus parientes han sido víctimas de agresión y abuso a manos de agentes. Aseguran el detenido nada tiene que ver con los hechos que le imputan. Agregan el marco de su denuncia. Mi sobrino estaba en la casa anoche junto con el hijo de ellos y ellos se tiraron, ellos se trancaron cuando llegaron a la policía anoche. Los hijos se metieron con pistola asobada, abrieron la puerta con hacha a cortarle los pies y a darle tiro para que dijera dónde estaba el hermano que tuvo un problema, entonces ellos quieren que él diga dónde está el hermano. Entonces cada vez que ellos quieren van allá a abrir puertas, se tiran como que sacarse de ellos, entonces es un joven, no vive ahí, no sabemos de él, ellos quieren que el hermano lo busque. Entonces se llevan motores, se llevan a los que están dentro, le dan golpes, lo maltratan. Entonces el sobrino mío que está aquí tiene una mujer parida que está trabajando en construcción. Tiene 15 días de parida y ellos no le importan nada. Ellos no le importan nada, ellos se meten. Solo para comprarle leche a su... Ella es la suegra de él. Entonces ellos se meten, estaba el hijo de él también allá en la casa, ellos se lo metieron, le dieron golpes, lo montaron en la patrulla, le dieron golpes, si la hermana mía no va, y casi le vuela, ellos estaban con hacha en mano hace varios meses. Ajá, sí entiendo, pero ¿qué dicen ellos? Que a él que lo busquen, que busque el hermano, que él sabe dónde está el hermano. ¿Qué es el hermano? Se lleve el hermano, le dan para que hable. ¿Qué es el hermano? ¿Qué es el hermano? ¿Qué es el hermano? No, que lo dejen tranquilo a él porque no ha hecho nada. Porque el que hace su cosa que la pague, pero él no la hizo. Los problemas son individuales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.